Hola, yo soy Lucas Avendaño, hermano de Bruno Alonso Avendaño Martínez, desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Santo Domingo, Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. El 1 de junio del 2011 en que el causa alta en el batallón número 29 de la Marina y posteriormente causa alta en la policía naval, dependiente ambas del cuartel general del alto mando de la Secretaría de Marina aquí en la Ciudad de México. Le daban dos periodos vacacionales, cada periodo vacacional es de 15 días y él llegó el 4 de mayo a casa precisamente para pasar como estas festividades que son tan importantes para muchos de los mexicanos, que es el 10 de mayo. En esos días también él se dedicaba a acompañar al señor Gregorio Chiñas a cargar volteo de grava y generalmente salía a 12 del día de casa y a las 3 de la tarde ya regresaba a casa. Eso había sucedido el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 de mayo la novia regresa a la casa tipo 10 de la noche y cuando ella llega mi madre le pregunta que dónde estaba Bruno y entonces ella le dice que Bruno no había llegado en donde habían quedado de verse. Entonces por primero pues mi madre se alarma y lo primero que hace es marcarle y el teléfono mandó a buzón. Desde ese momento nos organizamos como familiares en una brigada de búsqueda y lo primero que hicimos fue ir a buscarlo a buscarlo y a preguntar a las personas donde supuestamente el señor Gregorio Chiñas dijo que lo había dejado, que lo había bajado del volteo, pero esto porque fue en un periodo de 3 de la tarde en una zona muy concurrida con muchos locales donde expenden comida porque hay una zanja con agua y es muy común que los vecinos vayan a bañarse ahí. Bueno, ya era 10 de mayo y esas cosas y fue lo primero que hicimos y no nadie supo decirnos si había visto a alguien con esas características, si el día anterior se había suscitado alguna... Llegó alrededor de las 2 de la tarde al Ministerio Público el licenciado Jorge Martínez, que es el Ministerio Público de Tehuantepec, me recibe y me dice que tengo que presentar mi acta de nacimiento, la acta de nacimiento de Bruno y mi credencial de elector para tomarme la denuncia. En media hora puedo tener la documentación, él me dice que no, que yo vuelva después de las 6 de la tarde porque tiene mucho trabajo, regreso a las 6 de la tarde y no es hasta las 8.15 de la noche que me recibe para terminarme de tomar la declaración a las 10.30 de la noche. Para ese momento la Marina me estaba pidiendo el orden de búsqueda que tenía que emitir en el Ministerio Público, pero en ese momento el Ministerio Público ya se había retirado porque ya había terminado su turno y entonces me dicen que vuelva al otro día. Para las 4.30 de la tarde de ese 12 de mayo yo seguí estando en el Ministerio Público y cuando me habla mi madre... Y la primera semana estuvo abocado a buscar a la policía donde nos dijo que generalmente en otras ocasiones habían encontrado personas y fue por un lado la vía que él siguió del punto donde lo dejaron al lugar donde fue a cargar el volteo con grava y después empezó a abrir el abanico de búsqueda hacia estos principales caminos donde en otras ocasiones habían encontrado cuerpos o restos de otras personas. Así transcurre desde ese 13 de mayo hasta las dos siguientes semanas, pero después cada vez al final solo llegábamos los familiares y la Marina y cada vez ya las demás corporaciones ya no se integraban. Por parte de los agentes estatales de investigación argumentaban que no tenían unidades La primera reunión que tenemos con el vicefiscal, el fiscal y jefe y el agente investigador fue el 14 de mayo. En esta primera reunión fue una reunión más que explicarnos que estaban haciendo diligencias, más bien fue una reunión acusatoria en donde el agente investigador René nos dice que el día 10 de mayo a las 10 de la noche Bruno había tenido comunicación vía telefónica con mi madre, el día 11 de mayo había tenido comunicación también con otros familiares, el día 12 de mayo, el cual lo desmentimos, pero él como decía que las evidencias eran las evidencias y ante una evidencia de corte científico no había forma de refutarlo porque estaba ahí, era muy claro que había salido una llamada que había entrado al teléfono de mi mamá e incluso marcaba el tiempo que había durado esa conversación. Entonces mi madre que estaba presente le dijo no, yo nunca he tenido conversación desde el 10 de mayo que fue la última vez que vi a mi hijo. Posteriormente nos mostró unas fotografías que afortunadamente estaba mi hermana ahí y entonces le dijo esas fotografías que usted me está mostrando la está bajando del Facebook de mi hermano y esas fotografías no pueden ser una evidencia que él está vivo porque empezó a manejar la hipótesis de que él estaba vivo y que lo habían visto en una fiesta el 10 de mayo. Le dijo, este no puede ser una evidencia porque estas fotografías son anteriores a su desaparición y aparte esas fotografías que me están mostrando no sucedieron en Oaxaca, sucedieron en la Ciudad de México. Él dice, pues él anda por ahí, anda de fiesta, ya que se le acaba el dinero va a volver o porque ha habido casos de personas que desaparecen y se van con la amante, ya que se van a un encerrón, ya que se les acaba el dinero, pues ya salen del hotel donde están. Principalmente todo lo contrario a lo que dice el protocolo homologado. Entonces cuando él me dice que él está vivo, entonces yo le digo, bueno, si en dos días él aparece muerto, pues yo creo que la Fiscalía Regional va a tener, y usted va a tener una gran responsabilidad para explicarnos cómo es que hoy me dice que está vivo y en dos días aparece muerto. Incluso dijo que, como mi tía es agente municipal de una agencia, él dijo que él intuía que podría tener tintes políticos en la desaparición porque venía el primero de junio en las elecciones, entonces me dijo, ha habido casos que hay familiares que simulan una autodesaparición para favorecer a un candidato o a otro, o sea, cuando una agencia de 400 habitantes tiene, haciéndonos creer que su desaparición lo habíamos orquestado nosotros por intereses políticos. Esa fue la primera reunión que tuvimos con él, el 18 de mayo volvimos a tener otra reunión y ahí manejó la hipótesis de que él estaba muerto. Ahora ya sabemos que la ley en un caso de desaparición o un caso de desaparición forzada, mientras la persona no sea localizada no puedes manejar la hipótesis de que esté muerto. Y por ende el fiscal general y por ende el fiscal en jefe y por ende el ministerio público han incurrido en una violación fragante a las leyes porque en su presencia ellos también permitieron que él dijera eso. Le decía cuáles eran las diligencias, y ya se han sido las diligencias, pero todo esto duró un tiempo. Entonces me di cuenta que la capacidad de respuesta y la capacidad de investigación de la Fiscalía Regional de Tehuantepec pues había llegado a su límite. Aunado a que yo días antes le había preguntado al fiscal y jefe José Luis de Tehuantepec, le dije, bueno, de todos los casos que ha habido en la regionalismo o que le han competido a esta fiscalía, de los cuales se encuentran los cuerpos, que encuentran los restos, ¿cuántos casos se han resuelto? Y él me dijo, ninguno. Yo me voy con el Ministerio Público y le solicito el expediente de Bruno, y fue cuando me doy cuenta que de haber sido una… cuando me toman la declaración lo ponen como persona no localizada, pese a que ya había habido una búsqueda previa por parte de los familiares, lo ponen como persona no localizada, pero para el 18 de mayo la carátula del expediente decía de desaparición forzada. Y cuando leo el documento veo que dice Bruno Alfonso Avendaño Ramírez. Le digo que no es la persona que nosotros estamos buscando porque Bruno responde al nombre de Bruno Alonso Avendaño Martínez. Y nuevamente me vuelve a decir que es un error de dedo. El 18 de junio, el maestro Emanuel Cabrera, titular de la Unidad Especializada de Investigación Forzada, baja Tehuantepec, y bueno, en una reunión nos dice como de buena fe que él se compromete a que el caso sea atraído por la Fiscalía General del Estado, al cual nosotros le decimos que no es un asunto de buena fe porque creemos que es una obligación y es una exigencia que como familiares venimos haciendo desde el 22 de mayo por escrito, pero lo habíamos venido haciendo con antelación, es decir, un mes antes. Y bueno, yo tengo que salir del país y no es sino hasta el 21 de... Después que regreso al país es que me doy cuenta que el 22 de junio ya tenían un documento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ya tenía un documento emitido por el Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Embajada de México en Barcelona. Y bueno, a partir de ese 22 de junio es cuando podemos decir que la Fiscalía General del Estado atrae el caso. La Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada debe tener su parte, que es la Comisión Estatal de Búsqueda. La ley dice que cuando no existe esta Comisión Estatal de Búsqueda, como es el caso de Oaxaca, quien debe asumir la responsabilidad es la Secretaría General de Gobierno del Estado. El 4 de julio, la Fiscalía General le gira este documento dirigido al Secretario General de Gobierno del Estado, el licenciado Héctor Anwar Mahut Mahut, para que precisamente se apegue a la ley y hagan las búsquedas inmediatas de Bruno. Esa es responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno. La Secretaría General de Gobierno le dice no tengo presupuesto, que me parece que veniendo de una institución no es una respuesta que merezcamos como ciudadanos, no es una respuesta que se merezca cualquier persona. No nos pueden decir que no tienen presupuesto, no nos pueden decir que no merecemos que nos digan que no tienen una infraestructura, que no tienen personal, que no tienen gasolina, que no tienen hojas para imprimir. La Procuraduría General de la República, aquí de la Ciudad de México, le solicitó a la Fiscalía que la experiencia es casi la misma. Vemos un desmantelamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia y un estado de orfandad. Es decir, la ciudadanía estamos en un estado de indefensión y de desprotección. Se le solicitó al titular de la Fiscalía Especializada medidas cautelares para mi familia porque se recibieron amenazas. El 1 de agosto se le volvió a recordar. El 7 de agosto se le volvió a decir y dijo que en una semana tenía respuestas y del 7 de agosto a hoy, que es 31 de agosto, no hemos tenido ninguna respuesta de algunas medidas cautelares. Las amenazas que recibió mi madre, una fue el 25 de junio y la otra fue el 5 de julio y fue vía telefónica. Lo que nos causa mucha incertidumbre es que si no hay una línea de investigación, si no hay acusados, cómo alguien se toma la libertad para hablarle al teléfono de mi madre y decirle que deje de estar chingando, que si no dejan de estar chingando van a ir por ella, van a ir por mí, que nos van a matar. O sea, no me explico de dónde pueda venir esa amenaza si no hay líneas de investigación, si no hay presuntos culpables, si no hay presuntos implicados. Nos damos cuenta que a partir de esta mala experiencia no somos el único caso en el Estado. me causa un poco de terror pensar cómo las personas que tienen casos de este tipo y no saben leer y de repente saben que desconocen que pueden tener acceso al expediente de sus familiares, entonces es cinco veces más omisa la autoridad como para esos casos de desaparición. de 581 casos que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos registrados en el Estado de Oaxaca del 2014 al 2018 de los casos denunciados porque ya después que uno se encuentra con todas estas de que ven al rato, de que ven mañana, digo, nosotros hemos tenido la fortuna de que vivimos a 30 minutos del Ministerio Público, pero hay casos en que personas viven a horas de distancia. Consideramos que el personal no está capacitado para abordar una situación de estas características y bueno, están tratando de resolver como solamente para que digan que están haciendo lo que la ley les marca o para entretenernos o para... Entonces, sí, ha sido muy cansado este andar. Y bueno, ahorita el día... Como ahora hoy me toca a mí estar de este lado de la mesa, la línea que hay entre el que ve y el que está aquí sentado es súper delgada y súper frágil y pues es muy doloroso reconocerse en que uno está a expensas de cualquier, de cualquiera, ¿no? Que tu integridad física, que tu vida, que tu patrimonio, que tu familia pues esté en ese estado de indefensión. Pensamos que es muy lejano, pero es tan próximo que uno no se da cuenta que está así como a la vuelta de tu casa, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el caso de Bruno, en línea recta sucedió tres kilómetros de la casa en un lugar donde por tres años yo me bajaba en ese lugar para irme a la secundaria. O sea, es un lugar súper conocido para nosotros, muy familiar. Bueno, entonces, si en efecto la desaparición se dio ahí, pues entonces se resignifica ese lugar, ¿no? De ser un lugar, de un espacio de convivencia, de un espacio de seguridad y de confianza, pues ahora, dice, cualquiera de esas personas que llegan a un día de azueto a este lugar, pues pueden correr con esa mala suerte de no volver a casa. Entonces, tratamos de estar, de mantener la serenidad, ¿no? Porque, pues creemos que si la tristeza nos invade, también nuestra salud se desmejora. No es una experiencia que se le desee a alguien, pues, ¿no? Porque rompe completamente con tu cotidianidad, con tu vida, con todo, con todo. Lo que nosotros hemos tenido es gracias a la gente que se ha sumado. Es decir, la gente, la gente que no ha pasado por esta mala experiencia debe saber que, que un abrazo, que un saludo, que un, que a un virtual, para, anímicamente, para uno es importante. déjate, 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 si no puede asistir a una manifestación. Pues que, que lo vamos a seguir buscando, ¿no? Y que, y que lo vamos a encontrar, ¿no? Y que lo estamos esperando, que, que, que tal vez él no se había dado cuenta cuánto lo, lo queremos y quizás tampoco uno no sabe cuánto realmente quieres a tu familia hasta que ya no está y tampoco sabes cuánta gente te quiere sin conocerte, ¿no? Y ahora, con todas esas manifestaciones de afecto, sabemos que hay muchísima gente que, sin nosotros saber, nos quiere, ¿no? La, la petición que hacen todos los familiares con caso de desaparición, que queremos a nuestros familiares de regreso a casa.